Bien, vamos a empezar con lo que queda en la unidad 10, que es el efecto giroscópico y precisión. Vamos a empezar a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Vamos a empezar a ver el efecto. ¿Qué es lo que es un giróscopo? El giróscopo es un elemento que gira, como estás viendo... No, ahí te conté un copertito apuntar. El giróscopo puede ser una bicicleta, ¿sí? Y es el fenómeno que van a ver a continuación. Bien, ¿qué es lo que pasa con la bicicleta, la rueda de la bicicleta? No estás girando, agarro la cuelga de una soga de un extremo y... ¿Qué pasa? Se cae, ¿sí? He hecho un desarrollo matemático que lo vamos a ver ahora, después de que vean este efecto, ¿sí? La misma rueda. Lo único que hace ahora le da una cierta... Ahí la rueda queda girando. La cuelga, como recién, y... Magia. Es magia, eso. La misma rueda está girando, recién se cayó, y ahora cuando está girando no se cae. ¿Habías visto ese efecto? No, no, la verdad que no. No es un truco de magia, es un efecto físico. Entonces, para explicar esto, es lo que va a... Y vamos a ver un modelo matemático. Y ese modelo matemático... Lo vamos a ver a recién... ¿Qué tiene en cuenta? Fíjate que está colgando de acá nada más. ¿Sí? Está girando. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver de vuelta. Entonces, para poder explicar ese fenómeno... ¿Sí? Esa magia. ¿Sí? Este es el fenómeno giroscópico. ¿Sí? Este es el fenómeno de giroscopio. Entonces, ¿qué es el giroscopo? El efecto giroscópico es un disco que está girando a una cierta velocidad angular. Y cuando está girando a cierta velocidad angular y está pivoteando, es decir, puede caer desde este extremo, como viste recién, no puede caer. Sino que, no cae, sino que empieza a girar. ¿Sí? Empieza a girar con una... Si bien está girando con una omega, en este sentido, la rueda, como viste recién, la velocidad de giro respecto de la soga, que viste recién, se llama velocidad de precesión. Que le vamos a llamar alfa mayu. ¿Sí? Sí. Estamos dibujando lo que vimos recién. Yo tengo el eje del volante, en este caso una rueda, la rotación, que le vamos a llamar omega, o velocidad angular, y aparece una velocidad de precesión, producto de este efecto que no cae. ¿Sí? ¿Y la aceleración o alfa sigue siendo la misma? ¿O el mismo sentido? No, alfa no hay. Porque acordate que no hay alfa. Porque la aceleró en el taladro de banco, en el motor eléctrico ese de banco, y después dejó de acelerar. O sea que prácticamente giraba omega constante. Sí, pero si deja acelerar en un momento, ya... Sí, obviamente. Pero estamos haciendo el efecto imaginando que la velocidad es constante. ¿Sí? Bien. O sea, el efecto del aire lo podemos despreciar un ratito. No me va a cambiar mucho el omega. Como viste, seguía girando unos 10, 15 segundos, y la rueda seguía girando a la misma velocidad. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, bueno. ¿Qué va a pasar? En este instante, está girando así. ¿Sí? Es decir, que aquí tiene el efecto, en el instante 1, en el instante 1, yo tengo un... Como tiene omega, y un disco tiene un momento de inercia, ¿sí? Obtiene un L, ¿sí? El momento de la cantidad de... O sea, la cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Es decir, en este instante, en esta fotografía, en este instante, antes de que aparezca este texto, al tener un omega y un volante que tiene un momento de inercia, tiene una cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Que va a permanecer constante. ¿Sí? Porque es el momento... La bicicleta no pierde masa. Es decir, el I por omega, chiquito, no va a perder masa. ¿Sí? Voy a bajar para abajo. ¿Pero qué pasa? Un instante después, ¿sí? ¿Giró? ¿Sí? Giró un poquito. O sea, que este L apareció un L, un cachitín más allá. ¿Sí? El eje giró un poquito. ¿Por qué? Porque aparece ¿quién? Si vemos, antiguamente, si vemos... ¿Por qué se me cambió...? Perdón, estoy muy lejos. Acá. No sé por qué se me giró el vector. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que yo tenía, como te dije recién, tenía... Te lo voy a borrar. Tengo un L acá. ¿Sí? La cantidad de movimiento angular. Que es I por omega. Que está girando a omega. Pero, a su vez, si se fijan, este cuerpo tiene un peso. Y ese peso, por esa distancia, le genera qué cosa. Un... Torque. Un momento de torsión. Para el... Nuestro color. Es decir, y si aplico... Si aplico la regla de la mano derecha, te fijás, el peso va hacia abajo, esto es R, el peso hacia abajo, me genera que en la dirección Y que me está marcando el libro, en la dirección Y, yo tengo que ese está el torque. Estaba por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Entonces... ¿Cómo? Sí, sí. Bien. Aparece un torque. ¿Sí? Ese torque... ¿Sí? Por la definición que traíamos de antes, no sé si te acuerdas que habíamos dicho que de... El diferencial de L respecto del tiempo es igual a quién? Al torque. ¿Sí? Entonces... Sigue siendo la misma fórmula, nada más que... El diferencial de L es igual al torque por el diferencial de tiempo. ¿Sí? Hago el despeje. Es decir, que el diferencial de L tiene la dirección de tiempo. Del torque. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, el torque, el diferencial de L tiene el diferencial de torque. ¿Sí? Entonces... ¿Sí? Ahora me aparece lo que dibujé, recién me salió esta filmina. Me va a aparecer un L, pero el diferencial de L, el cambio de la cantidad de movimiento angular debido a este torque, como no coincide con el L, ¿sí? Si el torque coincidiera si el torque coincidiera con el eje del L me provocaría un cambio de de velocidad. Pero como no coincide, sino que fíjate que lo puedo representar que está en esta dirección, el diferencial de L lo dibujo grande, pero es chiquitito, el diferencial de L tiene esa dirección. ¿Sí? Así que tengo un L y culpa de este torque me aparece un diferencial de L en esa distancia. Entonces me queda un L resultante. Nuevamente. ¿Estamos ahí? Sí, ahí más o menos. No serían vectores paralelos. No. No quiere decir eso. Están a 90 grados. Porque este L tiene la dirección de X, pero el torque tiene la dirección de Y. Bien. Entonces, el diferencial de L que se te genera debido a esta formulita que tienes acá arriba, tiene la dirección de L. el diferencial que se te genera. ¿Sí? Bien. El cambio. ¿Tiene la dirección del torque? Sí. Entonces, yo tenía un L original y le sumo un diferencial de L, el L resultante viene acá. Sí. Bien. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ser el eje? va a irse para allá. ¿Sí? Es lo que pasa en esto. Y lo borro todo esto. Es lo que pasa acá. ¿Sí? Yo tenía un L, un omega, el L este que tenía dibujado, yo tengo un L, rojo, lo voy a dibujar más grande. Tengo un L, bien grande. Tengo un L, que el L es este, es inmovilmente inercia por la velocidad de giro que está rotando. Culpa del peso que está pivoteando, que está hacia abajo. Culpa del peso de M, M por G, se me genera un, un equilibrio, sería, ¿ah? Pero ese peso sería, sí, es distinto a omega. Se te genera un torque, claro, no es omega, el peso es peso, M por G. ¿Sí? No pongo omega porque se puede confundir con esto. Es decir, el peso, por esta distancia, que es donde lo colgaste de la soga, si vieron la bicicleta, va a tender a caer. ¿Sí? Entonces, como yo tengo que cuando hay torque, hay cambio en la cantidad de movimiento angular, por definición, es que me aparece un diferencial de L. Ahí. Y ya apareciendo un peso, ¿está la normal también? Sí. Por eso es que se te genera el momento, si no estuviera, se caería. Es decir, la normal está acá, sobre el pivote, entre el peso y esta normal, se genera el par de acción que te genera el torque. ¿Sí? Necesitas la normal acá, si no se estaría cayendo. Pero nada más. Pero al ser libre, esto puede caer. O sea, puede girar para cualquier lado respecto a este punto. ¿Te acuerdas que estaba colgando? Sí, dependiendo del peso y del momento, todo va a ser lo que dure, obviamente, de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a la omega, también. Omega, en realidad, mientras dure omega, este fenómeno va a estar. ¿Sí? Ahí vamos a ver. Sí, pero con un omega mínimo, ya va a caer, obviamente, que necesitas un omega grande, si un omega chiquito, va a caer. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Ahí vemos, terminamos de ver el ejemplo. Pero, ¿se entendió esto? ¿Hasta ahí? Sí, profe, sí, sí, se entiende, es medio... Es lo que pasa acá, es lo que te decía. Yo tengo el L, en X, culpa del torque que aparece en Y, se me genera un diferencial de L. Por lo tanto, acá voy a tener un L más un diferencial de L. ¿Sí? Pero este diferencial de L, como ves, es perpendicular a L, y es igual al torque por diferencial de T. es lo que vimos recién. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar, instante, instante, ¿qué va a pasar? Que cuando el eje, lo dibujo acá, bien grueso, cuando el eje esté aquí, ¿no? El eje de la rueda, esté girando acá, en un diferencial de tiempo, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar de acá? ¿Va a pasar de acá a Y, o no? ¿Sí o no? Sí. Por el fenómeno, o sea, como tengo un L más un diferencial de L, el L resultante está acá, entonces el eje va a ir hacia allá. ¿Pero qué pasa? Que en ese instante, ¿cuál es el fenómeno que sucede? Que aparece el L ahí. Tengo el L, acá, nuevamente. Y voy a tener a quién, siempre. Al torque, al torque, en esta dirección. Normal a esto. Entonces me va a aparecer otro diferencial de L acá. y ahí de nuevo otra diferencial. Y después, cuando el eje nuevamente llegue acá, este, este va a estar acá nuevamente, va a aparecer ¿sí? 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 va a ir queriendo seguir alcanzar, por así decirlo, se le va a ir sumando en tanto y en tanto este diferencial de L. Porque el torque siempre va a estar normal al plano XI, XZ. ¿sí? A este plano. Entonces va a ir rotando. Entonces, yo voy a tener que, como va a empezar a girar a una velocidad de precesión, que es de phi sobre dt, ¿sí? A su vez, de phi por trigonometría, que está acá, no sé si lo ves, de phi es de L sobre dt. ¿sí? Es decir, de L es como si, como es un diferencial, lo puedo tomar como un arco, L por diferencial de phi es diferencial de L. ¿sí? L por diferencial de phi es diferencial de L. Paso dividiendo, diferencial de phi es diferencial de L sobre L. Y como yo tenía que omega es igual a de phi sobre dt, omega va a ser igual a de L sobre L sobre diferencial de phi de t. ¿sí? Si no puedo hacer mejor la fórmula. Yo voy a tener que omega es igual al diferencial de L sobre L. Voy a pasar abajo para que sea mejor. Esto es diferencial de phi. ¿sí? Es esto. Todo eso es dividido diferencial de t. ¿sí? Es lo que tengo de esta fórmula. De phi sobre dt como de phi es de L sobre L y ahora lo que hago es que junto de L con dt. de L sobre dt es igual a quién? DL sobre dt es igual al torque. Vamos a correr. ¿sí? Por eso es que me queda que es el torque sobre L. es un concepto para explicar lo complejo pero para entenderlo. Para madurarlo un poquito nada más. Entonces, ¿qué voy a tener? Es la fórmula que tengo que aplicar. que la velocidad de precesión que se me va a generar que va a girar va a ser igual a quién? Al momento es igual al peso por la distancia dividido la cantidad de movimiento que era I por omega. ¿sí? Entonces, Ω se conoce como la velocidad de precesión y es inversamente proporcional a omega. ¿sí? Es decir, para que omega sea lenta gire despacio la velocidad de precesión tiene que ser muy rápida. Cuando la velocidad de precesión es muy lenta va a girar más rápido. ¿sí? Si omega no es lenta entonces el girante gira con baja velocidad. ¿sí? Entonces vamos a ver ahora Voy a pausar un segundo para anudar. Vamos a ver nuevamente el videíto. ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? ¿Se está viendo el video? Bien. Bien. A straight a rope like we have there. And I stick it to that rope I attach to the rope this wheel just like so. now let it go but we all know what happened. Come on. Cae. Clear. Alright. Now I'm going to spin it before I bet it don't. ¿sí? Ahí estás viendo el fenómeno del del torque. ¿sí? Acá el peso cuando lo cuelgas just like so. Ahí yo tengo el peso y ahí no genera la normal el que le da el equilibrio. Acá tengo la normal en las hogas. Claro. ¿sí? Entonces, el peso por esta distancia que tenés acá te está dando el torque que está en la dirección del profesor. ¿sí? que te lo va a hacer caer hacia abajo. ¿sí? Pero no hay un N. No está girando exactamente. O sea que lo lógico es que caiga. ¿sí? Lo común que te lo puedo imaginar es que caiga. Y es lo que pasa. Ahí le va a empezar a dar velocidad. Notice the way I'm spinning it. I'm holding it away from you now. I'm going to change it and do it differently next. there goes y ahí está el fenómeno que no se cae. ¿ves que empieza a girar? Empieza a girar con una velocidad de precesión. Lo voy a dibujar con otro color. Vamos a ver. Aquí yo tengo la velocidad de precesión. Ahí está la normal. Aquí está el peso. ¿sí? Aquí está la distancia. Aquí está la cantidad de movimiento angular. ¿sí? Sí. Tengo el peso y acá está el peso. Entonces el torque en este instante que está allá. ¿sí? Ahí lo ves. O sea, el torque está acá. ¿sí? La cantidad de movimiento está saliendo el pizarrón y el torque ahora estaría en el plano de la rueda. ¿sí? Ahí, profe, tengo una duda. En ese caso, el torque de acuerdo a lo menos, o sea, a la velocidad angular, que tenga, o sea, de acuerdo a la velocidad angular que tenga, va a ser el ángulo que vaya a tener el torque. No, el torque siempre va a estar a 90 grados respecto a este eje. Siempre. Claro, porque depende de esta distancia, R, y del peso. Sí. Y como R siempre está fijo al eje de L, ¿sí? El torque siempre va a estar acá. Normal a este eje. Bien. ¿Sí? Normal a este eje y a este eje. A este plano que se forma entre este eje y este eje vertical. Entre las hogas sería en este caso. Siempre el torque va a estar normal a este plano. Porque el peso está paralelo a esto. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjate, vas a ver cómo empieza a disminuir la velocidad de kilopuor debido al al aire, el arrozamiento y vas a ver que empieza a estirar más rápido. Sí. Ahí te dice, el momento está ahí. Ahí está, ¿eh? Entonces, el movimiento está cambiando el torque. Yo soy el movimiento y yo soy el torque. Este es el torque. Parece que se dice de precesión porque se dice que la cantidad de movimiento angular quiere alcanzar al torque. Es decir, este quiere alcanzar al torque, lo precede siempre. Primero va al torque. Entonces, lo quiere alcanzar pero no puede. ¿Sí? All right, so I have this in my right hand. That's all right. Now, I will, so when I spin it up, so when I spin it up, so when I spin it up, fíjate que ahí lo hizo girar al revés, fíjate que ahí lo hizo girar al revés y ahora, como está girando al revés, cambia la velocidad, cambia el giro, ¿sí? El sentido sería ahí. Y fíjate que ahora le va a aumentar el torque. Mirá qué va a pasar. Mirá, empieza a girar más rápido. Le quita el torque y gira más lento. Ahí está la formulita que yo te digo, ¿ves? Sí. Es el momento de inercia por omega que es la cantidad de movimiento L. R por la masa de la rueda por G. M por G por R. ¿Sí? Es lo que estoy explicando. Entonces, al aumentar el torque, aumenta la velocidad de precesión. ¿Sí? La velocidad de giro respecto a las otras. Es decir, esto es lo que pasa porque no cae porque está girando. ¿Sí? Es el fenómeno giroscópico. ¿Sí? Cuando ustedes quieren hacer mover algo que está girando, les va a provocar que... Acá tenemos otro ejemplo de que no cae. ¿Sí? Cuando quiera caer, la cantidad de movimiento angular no lo va a dejar porque quiere seguir al torque. ¿Sí? Sería eso más o menos la explicación. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto, básicamente. ¿Sí? Donde me dice la figura muestra un disco de tanta masa. ¿Sí? Fíjate que ahí está marcado el torque. Acá, el peso apunta hacia abajo. Tienes el delta L, entonces, el torque es igual a m por g por r. ¿Sí? ¿Qué más? m por g por r dividido el momento de inercia, que es un medio de la masa por el radio cuadrado, porque es un disco sólido en este caso. Entonces, queda 2 por g por r sobre r de la rueda grande. ¿Sí? O sea que la masa se desplace. Es decir que, a qué velocidad, acá lo que hace, averigua a qué velocidad de giro tiene que girar omega para que la velocidad de precesión sea de 1,57 radianes por segundo. Entonces, como mínimo, este disco tiene que girar a 2.600 revoluciones por metro. El efecto giroscópico, los giroscopos están en muchos lados. Antiguamente, las motos se usaban estos tipos de discos en el cual te daba como la suspensión. Cuando usted querés caer hacia un lado, el giroscopo reacciona y no te deja caer. ¿Sí? Básicamente es eso. Los barcos, para evitar el movimiento de olas, tenían discos gigantes ubicados en dos direcciones, entonces, cuando venía una ola se contraponía para que no volcara el barco. ¿Sí? Que uno de los mayores problemas de un barco es cuando viene una ola que le pega porque es muy fácil que vuelva. ¿Sí? Entonces, había discos muy grandes acá que provocaban que cuando venía la ola le aplicara un torque, el disco reaccionara con un efecto giroscópico evitando que el barco tirara en este sentido. ¿Sí? Ahora han cambiado. Ahora ya se usan otras cosas, pero activamente una de las maneras de lanza. Bien, por acá terminamos la parte de la unidad 10, vamos a empezar con la unidad 11. La unidad 11 que es equilibrio y elasticidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?